Pues buenas nuevas para Shari Seed, que ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor. Compartió imágenes de su compromiso con su novio Pedro Canabati. Recordemos que la actriz vivió hace unos años el lamentable asesinato de su esposo, que fue una pesadilla, perdió la vida en sus brazos, una tragedia. Toda la familia de Shari Seed se reunió para este momento tan especial. Su mensaje en redes fue, no cabe duda que los tiempos de Dios son perfectos. Les compartimos nuestro amor y nuestra felicidad. Y ve qué bonito lo arreglaron para el momento. Todo, además todo fue sorpresa. Él, por supuesto, tuvo de cómplices a toda la familia, en especial a Cris, hija de Sharis. Pero qué momento tan bonito, hasta se pone la piel chiquita cuando uno comparte la felicidad de los demás. Y se lo merece, se lo merece. Sí, Charis es una chava, bueno, una señora a todo dar y no le ha pasado nada bien. Qué bueno que con el señor Canabati vayan a ser muy felices. Sí, que así sea. Felicidades. Les cuento que Calimba fue abordado por medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México. En vez de correr, en vez de ponerse rejego, pesado, odioso, seguridad, me traigo prisa y subirse al Uber, al taxi o meterse al aeropuerto. Tranquilo. Dijo cuál es su situación legal con esta demanda de acoso sexual. Aunque había preferido mantenerse en silencio ante las cámaras, Calimba habló por primera vez sobre el silencio legal que enfrenta en contra de Melisa Galindo, que lo acusa de presunto abuso. Del proceso no tengo nada que decir, como sabrán es legal. Esa ya está de hecho en proceso, estamos esperando solo que el último perito hiciera la conclusión final y sobre eso estamos. Agradezco y lo he dicho, agradezco profundamente también el respeto que han tenido. Creo que vamos entendiendo cada vez más que en temas como este y como muchos otros, tenemos que ser más respetuosos, tenemos que dejar de hacer especulaciones que destruyen a una u otra parte. El cantante dijo sentirse afortunado por las muestras de amor de todos sus amigos, incluyendo a los integrantes de OV7. Y así respondió sobre las manifestaciones y ataques que ha recibido derivado de las acusaciones de Melisa. También lo hicieron hace 13 años, si no mal recuerdo y recuerdas, hubo marchas incluso. Así que también lo hicieron. Yo creo que la gente sabe quién soy. Es curioso que de repente se olvida. Cuando alguien hace un señalamiento o una acusación, pintan un panorama tan fuerte que la gente se va a su imaginación diciendo, claro, ya lo vi perfecto, haciendo, diciendo. Cuando en realidad lo que se les olvida es que, y lo repito, yo nací frente a ustedes, yo nací frente a estas cámaras, yo me he comportado frente a estas cámaras. Soy ser humano. Hace poquito, una semana antes de este relajo, estábamos hablando de una fan que se quejó, que curiosamente le di la foto. Porque si ven, tiene una foto conmigo y de todos modos se puso una queja. Entonces yo lo único que digo es, mira, yo vivo, yo vivo, yo estoy, yo amo, yo participo. Creo que a todos y cada uno de ustedes que está en este momento frente a mí, siempre los he tratado con respeto. Al preguntarle cómo ha blindado a sus hijos de toda esta polémica, dijo. Siendo quien soy, mi hija de 14 años que ya lo asimila de una manera muy diferente a Mika que tiene 5, que él no tiene la menor idea que está pasando ahorita en el mundo. Este, la verdad es que lo platicamos y ella al revés, ya me dijo, pa, pues estoy sorprendida porque te conozco, te amo, tú eres quien eres. Y si la gente te conociera también vería lo, sí, lo increíble que es lo que están diciendo de ti. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. ¿No se escabulló? No, se ve muy tranquilo y muy seguro. Ya tiene muy aprendido el script. O sea, se ve que los abogados sí le han dicho para que no titubeen, no trastabillé y sobre todo pues no vaya también a caer en, como le llaman los abogados, en las contradicciones. Además, tristemente, él no es la primera vez que pasa por esto, o sea, es muy lamentable, pero me gustó mucho el discurso que dice, a ver, tenemos que seguir creyendo en las víctimas, dejen de atacar a Melisa porque hay mucha gente que como no cree en su dicho, ha decidido atacarla. Él lo que dice y me parece muy importante es, voy a demostrar mi inocencia, él, porque Melisa creo que no interpuso la denuncia en su contra, ¿o sí? Sí. Pues dijo, pero no sabemos si ya la puso, ¿no? Ajá. Sí dijo que le iba a poner. Pero no sabemos si ya acudió ante las autoridades. Entonces, se me hizo muy inteligente de parte de Kalima decir, tenemos que seguir creyendo en las víctimas, a pesar de que a él, pues, hoy por hoy no se le ha encontrado culpable y en el caso pasado fue exonerado también, ¿no? Por eso agradeció también que se ha dado paso a ambas versiones, ¿no? Sí. No solamente a la de Melisa, sino también se ha escuchado lo que él y su abogado dicen. Es que siempre hay que creer, como dicen, en las víctimas y también en la presunción de inocencia. Por supuesto. Porque hay mucha calumniadora también. Claro. ¿Saben qué? Creo que Kalimba está viviendo un momento de madurez y también los golpes lo han blindado. Y lamentablemente este movimiento, pues, lo han utilizado también para golpear nada más por revancha y creo que ahí es donde no se vale porque pierde mucho peso todo lo que se ha logrado hasta este momento. Pero bueno.